Música Nuestro grupo de investigación tiene por finalidad generar conocimiento en torno a estas tres grandes temáticas la familia, la escuela y la sociedad desde un punto de vista articulado entonces desde ese punto de vista organizamos este seminario con el fin de convocar a las comunidades escolares a través de sus duplas psicosociales los profesores de integración, directores para que conocieran el trabajo que estamos haciendo y comenzar a establecer redes de trabajo colaborativo en una lógica de bidireccionalidad entre el quehacer académico y nuestro entorno, nuestro entorno más próximo Nuestra exposición trata sobre el tema del rol de las duplas psicosociales en el nuevo ámbito del quehacer educativo que está diversificado, complejo y tremendamente segmentado donde el rol que desarrolla el profesor necesita del apoyo de otros profesionales para hacer una labor más transversalizada con el fin de instalar no tan solo las competencias vinculadas al tema del aprendizaje sino también otro conjunto de competencias blandas que se precisan tanto para el mercado laboral como para la vida en sociedad Yo dirijo un centro de justicia social en la Universidad Católica del Maule y entonces también dentro de ese marco mi presentación se orientó básicamente a tensionar el concepto de la igualdad de oportunidades como ese concepto mirado desde distintas teorías tiene consecuencias diferentes nosotros como centro de investigación por ejemplo somos el quinto centro a nivel mundial de centro de investigación en educación para la justicia social y a nivel latinoamericano somos el primero no hay otro centro que aborden estas temáticas y que se convoquen digamos intelectuales, investigadores y comunidad en general por lo tanto a mí me parece que este tipo de iniciativas que ha tomado la Universidad del Bío Bío me parece fundamental o sea, fundamental Siempre se demanda mucho a los profesores trabajar con las familias pero yo me pregunto y no sin razón cuánto de eso estamos haciendo en las universidades cuánto estamos preparando a nuestros docentes a nuestros psicólogos, a nuestros trabajadores sociales para interactuar en las comunidades educativas entonces por ahí estamos impulsando investigación estamos desarrollando este trabajo en red y colaborando desde ya con establecimientos educacionales en sus planes de convivencia planes de formación ciudadana y en sus planes de formación ciudadana en sus planes de formación ciudadana y en sus planes de formación ciudadana